¡Ah! ¡Es autónomo! ¡Suscríbete al canal! Este es el nodo de comunicaciones principal de Albion, pero la seguridad es más férrea que la reserva real de metanfetaminas. Empieza destruyendo sus encriptadores. Si hackear es lo tuyo, no te vendría mal controlar un par de drones de combate. Recibido. ¡Ah! 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 Uno menos y sigo. 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 Este es el final de Temis. De esta no vuelve. Sí, las luces son preciosas, pero te sugiero que te vayas antes de que alguien te apague las tuyas. Un momento. Un momento y sigo. Un momento y sigo. El plan de Cass de utilizar drones guiados por un algoritmo social para repartir justicia ha fracasado. ¿Creéis que realmente se ha leído los mitos griegos? ¿Qué es lo que usa para nombrar a sus drones? Un momento y sigo. 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 ¡Gracias! 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 Alvion confirma que las explosiones que han iluminado el cielo de Londres eran los drones de un proyecto de Alvion que ha sido saboteado por la insurgencia de Dedsec. En una entrevista exclusiva con GBB Radio One, el fundador y CEO de Alvion, Nigel Cash, dijo lo siguiente. Esos supuestos guerreros de la libertad de Dedsec han hecho que Londres sea menos libre. El proyecto de drones pretendía reemplazar al personal de Alvion en el terreno y permitir que la ciudad recuperara la normalidad. Pero si retirara a mis hombres ahora, tendría cargo de conciencia. No soy ese tipo de líder. Cash imploró a los oyentes que tratasen a cualquier operativo de Dedsec como a un terrorista y que enseguida informen a Alvion. ¡Pero qué mentira! Estuvo a nada de cargarse a cualquiera que tuviera la menor intención de rebelarse. Y ahora se hace la víctima. Y funciona. Ha sonado muy alegre. Y tristemente funciona. ¿Muy triste? Es lo que hace. Acojona mucho a la gente y luego aparece haciéndose el héroe. Hay que hacerles ver quién es de verdad. De modo que su punto débil es su imagen. Si nos la cargamos, se vendrá abajo. Sí, algunos lo habíamos pensado. Adelante, Bagley. Esta es Claire Waters, disidente política y podcaster. Desapareció tras anunciar un nuevo episodio muy jugoso, pero como nunca se emitió, solo tenemos esto. En el próximo episodio de Bucaneer Radio, charlaré con una persona del entorno más cercano de Nigel Cash. Me ha prometido algo que demostrará que Cash es el tirano que sé que es. Esto hará que la Torre Blanca vuele por los aires. Hasta la semana que viene, piratas. Nigel le habrá dado la vuelta a la tortilla si ha podido. Bueno, que haya ido a por Waters significa que la cinta es una gran prueba. Hay que conseguirla. Sabemos que Claire transmitía desde Freight One. Empieza a investigar allí. Claire Waters parece lanzar mierda a todos por igual. Albion es su objetivo predilecto, pero también ha despotricado contra la genio de la tecnología Sky Larson, el Sears y el Clan Kelly. Es obstinada, ¿verdad? Podríamos establecer una relación beneficiosa. Hablemos con ella para ver si quiere ser la voz de Dedsec. Lleva un tiempo rebuscando entre la basura de Cash. Si lo que tiene no basta para retorcerle los huevos en un torno, puede que decida unirse a vosotros y ayudaros. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Y tanto que lo van a dar por mis cojones. Esperad. 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 ¡Suscríbete! 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 Claire solía emitir desde algún lugar cercano. Me temo que no tengo más información. ¡Maldita tecnología analógica! Esa tía tiene un montón de enemigos. Y si nosotros la hemos encontrado, ellos también lo harán. ¡En marcha! ¡Gracias! Ñsme que se puede hacer un momento de recaudación y de algún punto es importante! ¡Qué curiosidad! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo solo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No creo que ese sea su estilo. Aquí ocurre algo extraño. Se lo llevaron todo salvo la tableta. Escanéala, por favor, Bagley. Tableta desbloqueada. Claire ha registrado conversaciones telefónicas en ella. Bien. Ha accedido a hablar públicamente. Usted es técnico de inteligencia en Albion y trabaja estrechamente con Nigel Cash. ¿Correcto, señor...? Llámeme, Hugh. No puedo creer que esté haciendo esto. Si lo descubren... Lo sé. Solo hay que poner un pie en la calle para ver cómo trata Albion a la gente. ¿Qué puede decir? Pruebas de que... Pruebas de que Nigel Cash fue cómplice de los atentados. ¿Qué? Eso es... Vamos, hay que transferir esto al disco duro de seguridad. ¿Cuán fiable es esta información? Es una grabación. Es una grabación en la que habla con unos... ¡Acción Security! ¡Suelten las armas! ¡No pueden hacer esto! Recoge todo el equipo y llevadlo a Carousel. Tú, marca esa pared y deshazte de ese cadáver. Ella puede quedarse aquí. La venganza de una banda es algo terrible, ¿verdad? ¡Joder! Cash envió a una cuadrilla de matones a por Claire y el otro tipo. Esa grabación tiene que ser la bomba. Ese cabrón sabía lo de los atentados. Entonces, Albion debe detener el equipo de Claire, así como las grabaciones de audio. Es justo lo que necesitamos para enter... ...a ese cabrón para siempre. Nigel Cash responderá por la sangre de sus manos. Haremos justicia con Claire y con ese informante. El hombre armado de Albion dijo algo sobre Carousel. Quizás se refería a Carousel Plaza, la biblioteca propagandística de Albion. Parece tan buen sitio como cualquier otro para empezar a buscar. Las pruebas robadas están aquí, en alguna parte. Cuidado. La seguridad de Albion es más estricta que quien limpió la escena del crimen. Y también son muchos. No pienso contenerme con esa gentuza de Albion. No después de ver lo que hicieron en Freight One. Ya, bueno. Centrémonos en encontrar el equipo de Claire, ¿de acuerdo? No, 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 no. ¡Atención! ¡Hay que abatirlo! ¡Algo! ¡Algo! ¡Ah! Tu camarada se está tomando un descanso por orden de Albion. Te toca. Malditos mercenarios. Está bien, acabemos la misión. Mejor ir con cuidado. Malditos mercenarios. Has encontrado el equipo de Claire, incluido su disco duro de seguridad, que, sorprendentemente, parece que no ha sido manipulado, así que puede que las grabaciones sigan intactas. Tenemos drones persiguiendo al sospechoso. Me quedo aquí para cubrirla. ¿Dónde estás? Me quedo aquí para cubrirla. Me quedo aquí para cubrirla. ¡Ah! 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 Donde te has metido ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 Marcaros como objetivo basándose en datos robados. No voy a permitir que nadie, ni siquiera yo mismo, comprometa a Temis. Os hemos dado la verdad. Haced lo que veáis. No, ¿qué cojones? Resistir. No está mal, aunque sea yo quien lo diga, ¿eh? ¡Hey, Miss! Ya no eres un recluso. Sí, bueno, no puedo aislarme del mundo para siempre. Tengo mucho que compensarle, ¿no? Además, sois lamentables y necesitaréis ayuda. Mirad. ¡Puto gilipollas! Parece que Albion sigue teniendo fuerza. Enviado a todos los medios de comunicación que se me han venido a la cabeza. Lo pondrán en bucle durante un tiempo. Y cuando la gente pille lo que significa, será el fin de Cass. Lo destituirán y lo injuiciarán por alta traición. No les quedará otra. Lo hemos conseguido. Enhorabuena, equipo. ¿Y ahora qué? No sé a vosotros, pero a mí me vendrían genial unas vacaciones. Pero aún tenemos el problema de día cero. Ya sabéis, esa banda de hackers que conspiró con Cassie Mary Kelly para atentar contra Londres. Joder, Buckley, danos un respiro. Deja que el equipo disfrute durante unos segundos de esta victoria. Seguro que no durará mucho. No creo que esto fuera lo que esperabas, pero Nigel Cass vuelve a salir en las noticias. El gobierno se ha reunido para revisar su contrato con Albion. Nigel Cass, en persona, ha respondido a las peticiones de entregarse a las autoridades durante una acalorada llamada con la GBB. Callaos y escuchadme. No permitiré que el gobierno ni nadie me destituya. Antes moriré. Al igual que muchos. ¿Quieren sangre? La tendrán. Esta ciudad me pertenece. Soy su pastor y prefiero sacrificar a mi rebaño que renunciar a él. Cass se ha encerrado en su cuartel general de la Torre Blanca y ha amenazado con matar a quien quiera que intente detenerlo. Está armado hasta los dientes y se le considera muy peligroso. Mierda. Ha perdido la chaveta. En su estado podría acabar llevando esto a las calles. No tenemos elección. Tenemos que llegar a la Torre Blanca y detenerlo. ¿Qué? ¿Qué? Uy. 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 Gracias.